Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Ferias de empleo en Jalapa fueron de mucha ayuda este año, así lo dijo Javier García, encargado de la Oficina Nacional de Empleo. El 2022 ha sido un año de trabajo, arduo trabajo, hemos trabajado en pro de la población jalapaneja aquí, hemos hecho diversas actividades como lo que fue la feria de empleo en enero que se realizó en el Hotel Puente Viejo. Hemos realizado actividades tanto en lo que es el parque, el parque central, el salón municipal, hemos hecho incluso en septiembre fue la última feria grande que se hizo a nivel nacional que nosotros acá lo realizamos el 21 de septiembre. Ha habido bastante aceptación de la población, ha habido bastante aceptación de las empresas, se ha logrado apoyar a la población a poderse insertar, hemos hecho actividades también solicitadas por parte de las empresas directamente por ellos, han hecho kioscos de empleo que son directamente solicitados por ellos, que también realizamos ese tipo de evento. Hemos podido apoyar a la población también y también a las empresas a poder también cubrir esos espacios que ellos tienen. ¿Qué se espera por estas últimas semanas del año? Yo consideraría que ahorita, a no ser de que existan empresas que nos estén pidiendo el apoyo, pues siempre se va a seguir prestando. Ya ahorita en adelante, pues ya sería, depende de la agenda que se tenga en Guatemala, generalmente nosotros nos avisan con unos 15 días, un mes, dependiendo de la magnitud del evento, para poder nosotros ir planificando y gestionando todo esto, ¿verdad? Entonces posiblemente esta vaya siendo casi la última actividad ya según la agenda que se tenga desde el Ministerio Central, pero siempre estamos, siempre ahí sí que a la espera de que si nos piden el apoyo estemos prestos para poder realizar este tipo de eventos, como les digo y repito siempre, en pro de la población de Jalapa. ¿Se hablaba de algún aproximado de cuántas personas se vieron beneficiadas este año? Este año pues se han visto beneficiadas en relación a que hemos, pues hemos logrado conectar directamente a procesos, no, no, desde estamos hablando desde que la gente haya podido aplicar a lo que son las diferentes plazas de que se ha llevado hasta lo que va del año, pues sabemos, ha aplicado un promedio más de mil personas a las plazas. Ahora pues ya lo que estamos hablando ya de colocación, pues esa parte ya se sale de nuestras manos porque ya queda en criterio de las empresas a quienes ellos pueden, ellos contratan, ¿verdad? Nuestro trabajo acá llega hasta donde la empresa pues logra, la persona logra aplicar y la empresa lo logra entrevistar y ellos ya son quienes se encargan de calificar a quienes son ellos los que, quienes son ellos los que contratan, ¿verdad? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net